Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarles. Bienvenidos una vez más a What's Going On. Hoy les traigo algo muy interesante. Hoy tenemos el privilegio de hacer parte, de ingresar al área de producción de una reconocida costurera y diseñadora de modas. Ella es Yajaira Rivas y hoy quiero compartir con ustedes un poco del talento y del arte que desempeñan grandes mujeres aquí en nuestro archipiélago. Entonces, acompáñenme. Hola, mi nombre es Yajaira Rivas. Ante todo, soy una mujer soñadora que me aterriza así. Una familia maravillosa que tengo. Me encanta desde muy niña toda esta parte de diseño, de tela, de transformación, pero sobre todo más del resultado es lo que va detrás de cada una de esas prendas, lo que a mí me motiva. Es toda la transformación que hay en una persona al momento de ejercer algo que le gusta y verlo reflejado de pronto en esa satisfacción de un cliente, de una persona, que más allá de colocarse una prenda, es todas las emociones que eso conlleva, el verme linda, el sentirme única, el plasmar. O sea, de verdad que toda la parte de diseño, más allá de ser una prenda, es una pasión, es la piel de la personalidad de una persona y eso es lo que en realidad no me gusta. Me encanta y quisiera más adelante tener no una planta, sino dos, tres, cuatro, cinco, donde cada una de esas personas que estén allí tengan ese sentimiento que uno tiene por este arte. Bueno, el proceso inicia desde una iniciativa, desde las ganas de algo personalizado, de algo, de un diseño, eso con un cliente, ¿no? Porque ya cuando es algo de colección, ya efectivamente ya yo pienso de a quién quiero complacer. Entonces empieza a diseñar en base a eso. Si nos vamos a nuestros clientes, entonces primero pues se presta la asesoría de qué se requiere, luego tomamos unas medidas, elegimos unos materiales y luego pasamos a lo que es patronaje. Cuando hacemos toda la parte de estructurar esas medidas y plasmarlas en un papel para hacer el molde, hacer cada una de las piezas que conllevan a ese diseño, ¿sí? Para que entonces ya salga el resultado, pasar a producción, a máquina, ensamblar cada una de esas piezas con las diferentes operaciones que nos lleve a cumplir con el objetivo que queremos. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, como diseñadora aquí en la Inglaterra de San Andrés, ha sido el proceso duro, fácil, amplio, ¿sabes? Bueno, ¿qué te diré? El proceso que yo te diga es fácil, maravilloso, no es. No es fácil, pero es muy gratificante. Es gratificante porque sabes que por medio de esa pasión que tú persigues, de ese sueño que quieres volver realidad, vas también cumpliendo sueños de otras personas, porque detrás de cada prenda hay muchas personas, sí, muchas personas detrás. Entonces, ¿qué ha sido perseverante? Es la palabra. Hemos sido perseverantes en poder como superar cada obstáculo que se presenta, en el que nadie nos enseña a ser empresarios, nadie como nadie nos enseña a ser papás. Entonces, eso es algo que uno va aprendiendo del error. Cáete, vuelve y levántate y vamos haciendo y saliendo adelante y tratando de cubrir cada uno de esos obstáculos con un beneficio A. Me gusta que cada día hay algo más novedoso para aprender. Y en el aprendizaje es donde uno consigue alcanzar lo que uno se propone. Que ese trabajo es como una pasión. Nosotros, coger una tela y proyectarse, hacer algo y verlo formado, esto como que le emociona a uno y le da la motivación para seguir hacia adelante. Para mí fue un gran privilegio medirme y mostrarles algunas de las prendas de Yahaira Rivas. Bueno, solo nos queda decirte felicidades a ti, a tu gran equipo de trabajo y, bueno, gracias por recibirnos aquí en tu espacio. Gracias a ustedes. Con eso nos despedimos. Hasta una próxima emisión. Chao, chao.